Tenemos una noche, una tarde muy movida, muy interesante. Muchas gracias a todos por estar aquí. En este recinto hay que dar las gracias por el Museo Casa Museo Brigada 2506 que nos acoge en todas estas presentaciones de NACAES, que es la Asociación de Educadores Cubano-Americanos, cuyo fin nuestro es el proteger y preservar el acervo cultural nuestro. ¿Los Giro? ¿Dónde están los Giro? Eduardo, Federico, Yossi. ¿Yossi? Ven. Bueno, para que conozcan quiénes son el grupo de la directiva que nunca... Matilde. Matilde. Federico. Bueno, porque es que nunca presentamos a la directiva, yo creo que es bueno hacerlo. Y yo soy la presidenta, no sé cómo llegué a este cargo, pero bueno, llegué. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, hoy es un día muy especial para mí sobre todo porque vamos a presentar un gran conferencista como es el reverendo Marcos Antonio Ramos, al que nos une una gran amistad y además tengo el honor de que él fue el que nos casó a Eduardo y a mí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación y después de la conferencia yo quisiera que ustedes hicieran sus preguntas. Bueno, el reverendo Ramos nació en Colón, provincia de Matanzas, en Cuba, en 1944. Salió al exilio en 1962, habiendo obtenido los grados de bachiller, licenciado y doctor en historia, letras, periodismo y estudios religiosos en universidades de los Estados Unidos, Costa Rica y Reino Unido. Fue ministro bautista desde 1969 hasta su jubilación en 2010. Ha recibido cuatro doctorados honoris causa y una medalla papal otorgada por el Papa Benedicto XVI. Es autor de 15 libros sobre la historia de Cuba y el Caribe y sobre la historia de la Iglesia y las diferentes religiones. En esta conferencia el reverendo Ramos, con su habitual elocuencia, nos hablará sobre su versión del pasado de la Cuba republicana. Y después de la conferencia, como les dije, habrá una participación en que se podrán hacer preguntas. Y sin más, los dejo con el reverendo Ramos. Como ustedes se han dado cuenta... Creo que hay un micrófono por aquí o algo parecido. Chicos, en mi pueblo había micrófono. ¿Se oye bien? Es pequeñito. Ah, bueno. Pero si oye bien así, mejor, mejor. No se oye, bueno, pues entonces que... Es que en mi pueblo todavía no teníamos eso cuando yo vine. En las iglesias nos ponen micrófono siempre, pero bueno. Lo que pasa es que yo me los pongo por aquí, no sé si se oirá bien. No, déjalo así, déjalo así. El micrófono está dispuesto ahí, no tengo nada. ¿Tú quieres usar el micrófono de mano? No, yo uso cualquier cosa. Díganme usted, no hay problema. No, no utilices ese. No, no tienes ningún problema. Bueno, pero este, lo pongo aquí o menos tanto ya, con tantos viejos amigos, que no sé la voz mía cómo estará funcionando. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a mi querida Lourdes por esas palabras tan amables. Y en realidad he saludado a muchos amigos. No digo que viejos amigos, porque todos somos jóvenes amigos. Pero he saludado a muchos jóvenes amigos, viejos amigos, gente que quiero mucho. El último que llegó fue Diego Suárez, pero estás perdonado. Amigas y amigos todos. Así empezaba Grau, decía amigos todos siempre. Bueno, quiero decirles que la honra es grande por dos razones. La primera, porque NACAE es una institución que yo respeto grandemente. Y aunque tal vez ellos no se acuerden, mi nombre aparece por ahí en los primeros, ¿cómo se llama?, registros de NACAE. Y por la brigada que nos ha abierto su espacio sagrado para todos nosotros. Sobre todo para los que perdimos algún familiar que fue miembro de la brigada. Voy a empezar estas palabras advirtiéndole a mi gran amigo Edi, que cuando yo tenga que terminar, por favor, porque yo soy de largometraje, tú lo sabes. Hay unas citas que son, vamos a decir, se me ocurre. Ahora no se oye. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo posible por poner esto en un lugar. Hablo al micrófono entonces. Vamos a ver, vamos a probar. ¿Me escuchan? Ya la cosa es grave. Déjame hacer la prueba. Perdóname. Déjame hacer la prueba con... Uno, dos, tres. Ese es el que yo uso en las iglesias y yo usaba uno así. Bueno, vamos a ver. Tres citas y después trataré de resumir una serie de asuntos. La primera cita, Carlos Márquez Esterly, que fue un gran amigo mío. Ya esto ya, ah no ya, bien. Lo económico no se puede arreglar sin lo político. Otra cita, en este caso Eduardo Suárez Rivas, otro amigo. La historia política de Cuba está muy fresca, para que nadie trate de arrojar fango a reputaciones ajenas. Y la tercera, otro amigo, Rafael Guajinclá, conocido por Fero, entre sus amistades, eran otros tiempos y otros hombres. En ese contexto, vamos a intentar compartir algunas ideas. Claro, indudablemente, los asuntos que vamos a tratar no revelan datos fundamentales de la economía cubana, porque ya eso corresponde a otras personas con mayores conocimientos. Me voy a limitar a lo que pudiéramos llamar la historia política, la historia, la que más se resalta y la que más le interesa a mucha gente. Cuba era un país que avanzaba en forma extraordinaria por encima del entorno regional. Iremos mayormente, pues, a una serie de cuestiones que no deben ocultar el hecho fundamental del avance social, político y económico de la república y de los cubanos hasta 1958. Aunque los cubanos, como todos los pueblos, tenemos tendencias a quejarnos, y hay razones para que uno, en un momento determinado, se sienta mal con una situación, con un acontecimiento, con un personaje, con un gobierno, no debemos olvidar que en el contexto latinoamericano, Cuba había logrado extraordinarios avances. No se puede estudiar la historia y el desarrollo de un país sin compararlo con la región donde está ubicada. Es decir, cuando nosotros hablamos de historia de Cuba, no estamos hablando de los países escandinavos. No estamos hablando de Holanda. No porque seamos inferiores a ellos, sino simplemente porque la historia de estos países es diferente a la nuestra. Las circunstancias, los detalles a través de muchos siglos, no coinciden con una joven nación que se inaugura el 20 de mayo de 1902 y que poco más de 50 años después pasa por un proceso llamado revolucionario que destruyó en gran parte, no solo la economía, sino la sociedad cubana. Y de eso ustedes son maestros. De esa materia ustedes lo conocen igual que yo, mucho mejor que yo, tienen algunos de ustedes más vivencias que yo. Pero celebramos lo que se había logrado en Cuba durante la República. ¿Gobiernos mejores que otros? Por supuesto. Eso sucede hasta en los Estados Unidos de América, hasta en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esas situaciones hay que tenerlas en cuenta antes de emitir juicios definitivos que muchas veces coinciden con nuestras opiniones personales. Eso no es inevitable. Hay situaciones que lo han afectado a uno, o a la familia, o al ambiente, y entonces uno... Y es verdad que sí, hay razones para poder emitir quejas y todo lo demás, pero cuidado. Cuba que en el año 58, más allá de los problemas y las dificultades, todo lo demás, era un país que estaba desarrollándose grandemente. Un país donde existía libertad aún en los momentos en que los gobiernos parecían autoritarios. Y a mí que no me hagan cuenta, porque yo tenía 14 años y meses cuando llegó el régimen de Castro. Y hasta esa fecha, a mi casa llegaban numerosas publicaciones, porque mi papá tenía una oficina, y generalmente en las oficinas había periódicos. Yo leía cosas acerca del gobierno que si es en algunos países de América Latina, los escritorios hubieran sido pasados por la sala. Claro que había problemas, nadie lo está llegando. Pero yo lo que leía ahí a veces eran cosas tremendas. A veces había suspensión de garantía, pero cuando terminaba ese periodo, todo lo que había sucedido, lo publicaban en los periódicos. Así que, más allá de cualquier comentario, sin necesidad de acudir a ningún gobierno, el país estaba avanzando. Bien. Los temas a tratar son muchos y algunos serán simplemente mencionados. Un alma caritativa llegó aquí. Cuando nosotros hablamos de Cuba, siempre pensamos en la independencia, pensamos en las guerras por la independencia. Y esas guerras fueron extraordinarias, pero los que participaron en ellas eran seres humanos, que muchas veces no se llevaron bien. Es decir, algunos quieren sacar la historia que si Fulano y Mangano tuvieron una reunión y se dijeron que eso eran seres humanos. Bueno, y eso sucedió en Estados Unidos. Si nosotros vamos a la guerra, a la revolución americana, y vamos los personajes, y si pensamos que todos se llevaban bien, por favor, por favor, hay que buscar los documentos, los papelitos, como decía el viejo mío, decía, los papelitos hablan. Y la realidad es que no era tan perfecto. No, la perfección es cuestión de lo divino, vaya. Los que somos creyentes, religiosos, los divinos, había problemas tremendos. Y los primeros años de la independencia americana fueron años de confrontación entre los grandes personajes que nosotros hemos elevado y con todo derecho a las alturas. Estoy diciendo todo esto porque yo no voy a poder explicar en detalle una serie de cuestiones, pero debemos estar preparados para comprender que este pobre guajiro de Colombia, provincia de Matanza, trata de ser lo más objetivo posible. Y nosotros no podemos olvidar la relación que tenemos con España, Hispanoamérica y Estados Unidos en nuestros procesos políticos, económicos y sociales. es decir, pasar por alto la realidad de las 90 millas únicamente se le puede ocurrir a alguien que esté un poquito ido de la cabeza. Es imposible. Un ministro de Economía de la República de Chile en la época del general Pinochet estaba sentado a mi lado en un avión porque me sacó de donde yo estaba. y yo estaba en la carrera. No sé si era segundo o tercera clase pero me dijo ¿qué es usted aquí? Como el perraje. No sé, la palabra que usan allá y me llevó para donde estaba él. Y me dijo chicos, ¿por qué los cubanos a 90 millas de los Estados Unidos tuvieron una revolución como la que ustedes han experimentado? Nosotros si hubiéramos estado a 90 millas de los Estados Unidos hubiéramos desarrollado dos o tres veces más. Y bueno, si vamos a lo que se llama la geografía y a la geografía económica no dejaba de tener un punto fundamental. Llevamos el peso de nuestro pasado. El pasado de lo bueno y lo malo lo regular. España, Panamérica, Estados Unidos tenemos una historia variada como la de los demás pueblos con momentos más favorables momentos más lamentables no hay nada nuevo bajo el sol. Del autonomismo muy breve de unos meses a finales de las guerras de independencia pasamos a la intervención americana. Se pueden hacer críticas a los interventores americanos pero no debemos olvidar que ellos lograron con sus esfuerzos y con la colaboración de sabios cubanos y todo lo demás resolver el problema de la fiebre amarilla llevar la sanidad al interior de Cuba y cuando hablo de la sanidad al interior de Cuba estoy hablando de servicios sanitarios como los que conocemos porque no eso no estaba en todas las casas en el interior de Cuba ellos lograron hacer carreteras caminos mandaron maestros a estudiar nada menos que a Harvard University y todo lo demás así que no era tan malo que ellos y ellos vinieron a Cuba y no se puede entender las relaciones de Estados Unidos con Cuba si olvidamos que cuando una persona de una nación es enviada a gobernar otra nación lo primero que hará será preservar los intereses de la nación que lo está enviando lo demás es un idealismo que es muy bonito y se puede lograr mucho pero en realidad ellos están defendiendo los intereses estadounidenses y después contribuir a la formación de la República Cubana se inaugura la República después de un largo periodo de grandes desastres solamente mencionar la reconcentración de la época de Weyler la ya mencionada fiebre amarilla una infinidad de problemas económicos una serie de confrontaciones familiares porque unos estaban de un bando los otros del otro bando bueno no todo el mundo estaba a favor de la independencia vaya me perdona que veíamos textos de los que se hablaba había regiones de Cuba en que no había tantos partidarios de la independencia para eso poder consultar con Sayas Masan que sabe bastante de esas cosas no era así en Estados Unidos nosotros hablamos de la muy bonita gloriosa una gran parte de la población abandonó los Estados Unidos tan pronto vino la independencia y se erradicaron ¿dónde? muchos de ellos en Canadá regresaron se fueron para Inglaterra para las islas Bermuda ¿por qué hay English speaking Canadians? ¿quiénes son? bueno algunos vinieron de Inglaterra pero otras gran cantidad venían de los Estados Unidos es decir que todo el mundo era independentista eso no puede ser eso no sucede en todos lados entonces en medio de todo eso el país empieza a moverse viene la intervención se cometen en errores muy bien el primer gobierno ha sido muy criticado lo único que la gente reconoce es que el presidente no se llevó eso sí hay que reconocerlo don Tomás el hombre más conservador que se puede imaginar hasta en su propia vida personal no hay gobernante que pueda haber y además su programa de gobierno era netamente conservador era un experimento nuevo no todo el mundo estaba de acuerdo con Estrada Pano había problemas pero la izquierda renunció al presidente renunció al vicepresidente el congreso no quería elegir otro presidente y el país se quedaba en una situación lamentable los Estados Unidos habían invertido fortunas en Cuba desde antes de la independencia la desestabilización de Cuba afectaba a los Estados Unidos hay una carta que define grandemente todo eso cuando es reemplazado don Tomás yo acabo de escribir un ensayo sobre don Tomás y hablo muy bien de él pero algunos van a estar en contra de lo que yo digo no se preocupen puede hacerlo si quiere cuando se produce el momento en el cual los estadounidenses hacen regresar la independencia a Cuba en 1909 el país había pasado por una breve guerra la guerrita de agosto o la guerra de agosto que no es nada extraño porque en nuestros países de América Latina usted puede consultar todos los enciclopedias todos los diccionarios históricos en los primeros años había guerra civil golpes de estado regiones opuestas a otras regiones es que a veces nosotros no leemos la prensa de otras épocas cualquier historiador tiene que pagar el precio y si usted toma por ejemplo dejando a Cuba por un instante va a Estados Unidos y lee la prensa estadounidense entre 1860 o 61 hasta el 65 jamás ningún presidente fue más atacado jamás que Abraham Lincoln están los papeles ahí están los periódicos eso no es no todo el mundo estaba con Lincoln aún muchos que defendían la unión contra la separación del sur muchos de ellos no estaban con Lincoln su propio partido casi que no lo quería ver tanto es así que él nombraba a sus rivales dentro de su propio partido en el gabinete porque decía quiero tenerlo cerca quiero tenerlo cerca y los nombres ahí están y las ejecutorias a uno de ellos lo hizo presidente de la corte suprema de justicia ¿por qué? para quitárselo de arriba lógicamente tenía que actuar como político y en Cuba nosotros hablamos de nuestros políticos y esperamos que ellos sean seguidores de San Francisco de Asís vinieron los gobiernos de José Miguel Gómez yo no puedo decir nada malo de José Miguel Gómez porque si mi abuelo está por ahí y se entera que yo le he oído mal de José Miguel Gómez oígame me saca de la familia porque así somos los cubanos y apasionados es decir José Miguel Gómez primero después José Miguel Gómez y más adelante José Miguel Gómez y una cama en que él había dormido varias veces en mi casa cuando estaba de giras políticas por ahí era intocable tanto es así que cuando salimos de Cuba papá y yo tuvimos que por usar el lenguaje popular que brincara aquella cama y pasarla para un vecino para que esa cama no fuera tocada esa cama sagrada así es la vida y después viene Menocal y con Menocal se dan circunstancias especiales Menocal quería pero miren el que hace presidente a Menocal fue José Miguel Gómez eran de partidos diferentes pero José Miguel Gómez no quería que Zaya fuera presidente aunque era su vicepresidente y era el fundador del partido liberal si fue Zaya pero fundador no fue ahí vamos a buscar y que sucede que José Miguel no quería perder el control del partido liberal y si salía Zaya perdía el control del partido liberal entonces apoyó por mediación de 100 militares por atrás fueron elecciones y se hicieron y todo lo demás para que saliera Menocal y después se peleó contra Menocal porque viene entonces la guerra gloriosa para la gente que era antepasado de nuestro amigo Zaya de Basanti y los Peños también conocida como la Chambelona después decía Machado y la Rosa con el triunfo liberal ae 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 la Chambelona Miguel Mariano montó en una yegua trotona bueno todo eso es parte de nuestra historia viene la revolución o la guerra de la Chambelona porque parece que se impuso Menocal a su reelección digo que parece porque si usted busca los datos va a haber por todas partes va a haber distintas opiniones y distintas cuestiones vamos a dejarlo así pero Menocal era amigo de un cubano que era el primer cubano que fue embajador de los Estados Unidos en algún país se llamaba William Elliot González Mr. González fue nombrado ministro no había embajador ministro de Estados Unidos en Cuba por Wilson y el hijo del gran patriota Ambrosio José González es decir William Elliot González una norteamericana mandaba buenos informes de Menocal y además estaba la guerra andando la primera guerra mundial y alguna gente acusaba a los liberales de ser partidarios de Alemania pero eso eso son cosas de la época esas son cosas de la política y ahí están los periódicos decir que no lo digo yo entonces viene el proceso del gobierno Menocal como el de Gómez contribuciones por un lado problemas por el otro y entonces llega Sayas y Sayas como decía que Menocal y José Miguel le habían quitado la presidencia en su postulación del año 1912 y la de 1916 se alió con Menocal y dijo no la tercera va a la vencida y entonces sale presidente con un partido que él fundó que eran liberales pero lo sacó para unirse a los conservadores porque él sacó a José Miguel él no confiaba y José Miguel aspiraba otra vez a la presidencia y el partido sabe como le decía el pueblo al partido de Sayas ustedes lo saben los cuatro gatos partido popular cubano por cierto Sayas es el más culto posiblemente de todos los gobernantes que han tenido Cuba españoles o cubanos era un hombre que hablaba varios idiomas escribió un libro extraordinario llamado lexicografía antillana aquí hay una académica de la lengua así que no estamos hablando de cualquier cosa y sabía de política se enfrentó bastante a los a Mr. Crowder el embajador americano que vino después de González que había preparado un código electoral muy interesante le decían el código Crowder que fue el que rigió en las elecciones de 1920 y en las posteriores hasta épocas mayores después y así es la política hablamos de Cuba y tenemos que hablar de estas cosas para acercarnos a la realidad a la realidad porque a veces todos queremos que sea idealizado y los religiosos tenemos muchas culpas de eso porque escribimos cada libro sobre nuestros personajes que por lo menos yo no me los he creído y estoy hablando de mi propia gente no estoy hablando de todos esos libros no 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 hay cosas muy bonitas y muy lindas pero eran seres humanos y los políticos más todavía bueno no igualmente seres humanos y entonces se produce la llamada época de Machado los primeros cuatro años Cuba prosperó enormemente llenó el país de carreteras su lema era agua caminos y escuela y cumplió porque en el pueblo de Colón resolvió el problema del agua hizo escuela sobre todo una grandísima una de las más grandes que había en el país y la carretera central pasó por Colón cambió todo en Colón con la carretera central antes de de la independencia los centrales los habían quemado en la guerra Colón dejó de ser la guerra la gran llanura de Colón la gran azucarera y eso pasó después a otras provincias aquí representadas por distinguidos personajes y entonces la carretera central salva al pueblo si se va a hablar de obra la obra más importante que se hizo en la república desde el punto de vista de las necesidades de la nación fue la carretera central la carretera central une el país porque en aquella época anterior para ir de La Habana a Santiago de Cuba había que o ir por los ferrocarriles o dar 27 vueltas distintas para llegar allá pero viene el autoritarismo la gente que lo elogiaba que él era lo más grande del mundo con lo que le pasó a Estrada Palma ¿sabían ustedes cómo le decían a los más fervientes partidarios de Estrada Palma? los carneros de Don Tomás porque ellos decían nosotros somos carneros suyos lo que usted quiera y después viene a Machado y pregunta ¿qué hora es? le dice a uno de sus asistentes dice la que usted quiera genera y eso es parte de la condición humana eso es parte de la condición humana pero el país sigue progresando viene el problema viene el Machado que en gran parte tiene que ver con la gran depresión en Estados Unidos o es que se nos ha olvidado que en 1929 las filas de personas para tomar sopa que distribuía el ejército de salvación el Salvation Army esas eran filas enormes en Nueva York enorme y eso afectó a Cuba los precios del azúcar suben y bajan por cierto había un americano que nos llevó recio el senador Smoot que era de Utah que era uno de los líderes principales de la iglesia de los mormones y no porque fuera mormón pero él llevó a Cuba bastante recio en todo ese asunto la famosa Smoot-Holy Law que fue la que acabó bueno cayó Machado cayó Machado y entonces termina un periodo que nosotros le llamamos la época de los generales y los doctores una novela de Carlos Lobeira casi que acuña ese nombre república de generales y doctores porque quienes eran los presidentes o generales de la independencia o universitarios no necesariamente doctores porque Tadapala no terminó su carrera en España pero era maestro y era un hombre oculto parece que Zaya no era doctor sino licenciado en leyes pero siempre decía el doctor y por cierto él una vez dijo que había sido general también jugando porque fue exilado por defender la causa de la independencia ese era su gran mérito pero dice que un día va a los generales a pedirle cuentas y él le dice bueno ustedes son generales pero yo también por lo menos un día yo fui general pero como que usted fue general dice si yo me estaba limpiando los zapatos yo le daba no sé si era un peso o lo que fuera que le dio pero me equivoqué un día y le di mucho más al limpia botas y el limpia botas que siempre me decía el doctor cuando se dio cuenta que le había dado tanto dinero me llamó y dijo general general Zaya lo asirio bueno esa es la vida eso es parte de todo aún los aspectos que podemos considerar folclóricos son parte de la existencia forman parte de lo que sucede bien y para acelerar un poco no mencioné que también hubo una guerra de razas que no fue apoyada por la población de color sino por un grupo pequeño llamado los independientes de color no fue apoyada no fue apoyada por toda la población fueron algunos inclusive una persona de color que era presidente del senado Martín Morúa Delgado liberal está de tranquilo Martín Morúa Delgado pasó una ley prohibiendo que hubiera partidos basados en la raza y eso fue una gran ventaja en Cuba bueno la revolución del 30 oígame yo le tengo miedo a la palabra revolución que eso es tremendo no sé por qué porque cuando empecé a leer de niño sobre la revolución francesa y veía como mataban gente y mataban gente yo dije pero esta es la revolución francesa bueno tenía sus méritos la revolución libertés en alité fraternité tiene que hablar francés allí en Canadá también pero una revolución no es nada fácil vienen unas leyes sociales que avanzaron al país fíjense que el primer gobierno revolucionario de Cuba presidido por el doctor Ramón Krau San Martín otro hombre de gran cultura no solamente como médico tremendo nada más que duró ciento y pico de día tuvieron que estar a mi dieta que no estaba apoyado tampoco por todo el mundo y yo le llamé a ese periodo de una manera diferente después el periodo que va desde el año 33 que termina lo que llamábamos la época de los generales y los doctores yo digo que vino la época de los coroneles y los doctores ¿por qué? porque los presidentes eran o coroneles de la guerra de independencia o eran profesionales con grados académicos por ejemplo Mendieta era coronel del ejército libertador y era también había terminado un doctorado Laredo Brú era doctor pero también era coronel de la guerra de independencia Carlos Miguel Carlos Miguel de Céspedes que fue presidente brevemente hijo del padre de la patria también tenía el rango de coronel y vino Batista que en aquel momento en aquel periodo era coronel después de haber sido sargento así que era la época de los generales y doctores digo de los coroneles y doctores pues bien en esa época hubo grandes problemas pero se toman medidas importantísimas la constitución de 1940 es el resultado de ese periodo de 7 años que fue una constitución muy avanzada y yo voy a decir algo aquí que ya no me van a invitar más la gente de Nacario lo siento yo prefiero la de 1901 porque la de 1940 es maravillosa pero es muy larga y trataban de resolver asuntos que no era para una constitución era para el congreso ir resolviendo esos problemas los americanos en eso son maestros la constitución americana es brevísima pero después van estableciendo enmiendas según las circunstancias que van determinando pero bueno de todas maneras fue un gran paso y viene un periodo que la gente glorifica mucho de democracia del 40 al 52 y en ese periodo se experimenta más libertad tal vez que en periodos anteriores con excepción del periodo de Sayas porque Sayas puede ser acusado de todo que por cierto él volvió a apoyar a los liberales lo de Fuerra que quería ser presidente Sayas en su gobierno no promovió ni los exilados políticos ni los presos políticos hubo algún caso que él inmediatamente les daba el inducto y se podía decir cualquier cosa en los periódicos inclusive sobre la familia del presidente no había en América Latina un país con la libertad política que existió en Cuba del año 21 al año 25 usted puede hablar de corrupción puede hablar de muchas cosas pero cuando él mandó a que le hicieran aquella estatua que está allí con una cuestación popular porque lo que puso allí tenía toda la razón Alfredo Sayas Alfonso restaurador de las libertades públicas y es verdad que en ese periodo de tiempo hubo una libertad extraordinaria en Cuba porque nosotros debemos celebrar ciertas cosas independientemente de los detalles por ejemplo yo me atreví a firmar en un documento un documento un capítulo de un libro que publicó la UNESCO que Cuba era el país con más libertad religiosa que ha existido desde que Cuba se independizó el gobierno no tomó ninguna medida restrictiva contra ningún grupo religioso establecido en el país libertad de religión absoluta en Cuba separaron la iglesia del estado y establecieron una libertad religiosa increíble increíble la gente no votaba porque este era católico el otro era mazón el otro era protestante a la gente no le interesaba eso la gente no votaba por esas cuestiones no votaba por esas cuestiones y había bueno celebremos las cosas buenas de la república no solamente los problemas las cosas buenas de la república por ejemplo cualquiera puede señalar una serie de problemas de la época de Batista como jefe del estado mayor y su confrontación con Miguel Mariano Gómez la destitución de Miguel Mariano Gómez ok muy bien pero la educación pública recibió un impulso del gobierno de Batista tremendo empezaron a mandar gente a trabajar enseñar en los campos de Cuba como nunca antes hasta ese momento se había hecho aunque lo había intentado don Tomás y los americanos también lo habían intentado hasta Mr. Magoon que están criticando que por cierto Mr. Magoon es interesante Mr. Magoon hizo que la iglesia católica recibiera los dineros que todavía le debía España de una serie de confiscaciones Magoon era protestante y fue el que terminó de pagar todo lo que se le debía a la iglesia católica por eso el papa lo hizo caballero le dio la gran orden de San Gregorio pero bueno se la ganó se la ganó y llega el periodo de los auténticos y mucha gente pues simpatiza con el autenticismo después viene la separación de los ortodoxos y pasan cosas que pasan siempre en política y a veces no nos damos cuenta cuando los auténticos se enfrentan a los liberales y a sus aliados los demócratas en el 48 acusaban a los liberales de querer volver a traer el gobierno de Machado pero un año después el presidente Prío se tuvo que aliar con los liberales y entonces los liberales dejaron de ser mal porque esa es la política esa es la política un hombre uno de los grandes líderes políticos de Cuba indudablemente que fue Eduardo Chivas no hay duda pero fíjense como es como son los pueblos y las elecciones cuando llegaba Chivas a un pueblo era la concentración más grande que se podía hacer pero la mayoría eran jóvenes que no votaban y cuando llegaban a las elecciones no ganaban ganó como senador sí ganó una votación gigantesca porque estaba apoyado por otro hombre muy popular que sacó la más alta votación como representante a la cámara ese año 50 elecciones parciales que era José Pablo Iado porque Cuba se convierte políticamente en gran parte en un país radial la radio movía gente Chivas llegó a donde llegó en gran parte tenía sus méritos pero llegó por la radio su programa y entonces Pablo Iado continuó con esa tradición y hay alguien que aprendió lo de la radio ustedes lo conocen pero provocó una vez un problema causado por algo que salió en el zig zag no hablo más de zig zag porque Roseñada el que estaba en el zig zag era compañero de escuela de mi padre Alfredito Isaguirre José Manuel Roseñada y Nico Ramos era una sola cosa bueno el caso es que sale una cosa en zig zag que no era ofensiva en el 51 dice decía una no sé qué era la caricatura pero decía esta semana Fidel no ha hablado se dan cuenta lo que estaba diciendo que todo había que hablar y hablar y hablar y hablar y esta semana Fidel Castro no ha hablado ya lo dejó ahí y ahí cerraron el zig zag cerraron la revista no voy a hablar del periodo de Castro porque no quiero vaya si hablo de eso capaz que me dé algo aquí vamos a hablar de la cuestión de la república esa república con todos los problemas con todas las dificultades era una república en que se mejoraron muchas cosas muchas cosas es verdad que se decía que a veces las elecciones eran manipuladas ah pero era Cuba el único país donde manipulaban elecciones historia de América Latina historia de los Estados Unidos no lo que aparece en los periódicos que la gente le dijo no que ganó fulano no que ganó mangana no yo estoy hablando de las elecciones pasadas no no yo estoy hablando de una larguísima tradición en la cual mucha gente salió senadores en Texas con el voto de mexicanos que hacía 20 años y estaban muertos y los dos partidos le metían mano a eso según el control que tenía que tenía el gobierno del estado pues podía hacer una serie de cosas América Latina ni se diga ni se diga lo que sucedió había libertad las elecciones generalmente ganaba el que era más popular pero no eran perfectas porque se restringía el voto en muchos grupos en Estados Unidos en Estados Unidos mucho tiempo era muy difícil las personas de color votar votaban pero no era fácil lograr la documentación para votar y en América Latina dependía si gobernaban los liberales ah no los liberales votaban si eran los conservadores no porque se hacían una serie de arreglos en alguna región porque el problema está que con un país grande sucede algo en un lado que no sucede en el otro pero sucede por lo tanto nuestra república no era tan imperfecta era un país que estaba desarrollando era un país nuevo un país que estaba experimentando y nosotros debemos mirar el pasado de una manera calmada porque hay gente que todavía está arrastrando los resentimientos de cosas ocurridas hace 80 años y eso no nosotros estamos experimentando las consecuencias de nuestros errores en la década de los años 50 la gente se enamoró de Fidel Castro y yo viví eso porque yo era un niño de 14 15 años yo vi aquello y yo veía que era una cosa que no se podía ni mencionar nada negativo pero todos somos culpables como un libro que escribió García Costa creo que se llamaba tengo el libro en la casa porque de una manera o de la otra por hacer por dejar de hacer y entonces hemos vivido todo esto lo hemos vivido y hemos cometido errores todos de una manera o de la otra pero no culpemos a la república de los errores de sus ciudadanos porque los ciudadanos no siempre hacemos lo que debemos hacer miren un aspecto interesante de la república de Cuba y ese es el tema que estamos tratando una visión de la república de Cuba es que existían muchos partidos políticos una época bipartidista pero después vienen tres partidos principales cuando Saya funda el partido popular cubano los cuatro gatos le decían a la gente si porque alguna vez se sacó la lotería la esposa de Saya con el número 4444 pero bueno eso es otra historia yo conocía eso bien todo pero de cualquier forma avanzábamos en eso de los partidos políticos por ejemplo ya en los años 20 había una cantidad tremenda de partidos políticos aunque eran algunos partidos principales pero algunos dirán hay por lo tanto partidos pero en Estados Unidos ¿ustedes creen ustedes que nada más que hay dos partidos? no si hay muchos partidos pequeños muchísimos por ejemplo el hijo mío es libertario y el lema es mientras menos gobierno mejor bueno tiene todo su derecho dice que los gobiernos cogen mucha fuerza y le quitan ciertos derechos a la gente bueno hay un punto ahí por lo menos y así sucede en Cuba había partidos con el nombre nacionalista muchos partidos se llamaban revolucionarios tuvimos un movimiento celular llamado el ABC que contribuyó a la caída de Machado que eran secretos los miembros no podían revelarlo públicamente a veces ni sabían quién era del ABC en la cuadra siguiente bueno pues sí ha habido como en todas partes una variedad de partidos no 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 el dile cuál era el partido del gallo dilo tú el partido decía que un partido tenía el emblema del gallo cuál era ese partido partido liberal el gallo y el arado y el arado ¿saben por qué era el gallo y el arado? porque tenía muchos movimientos entre los campesinos pero el gallo tenía que ver con los juegos de gallo y Estrada Palma que estaba en contra de eso en gran parte porque estuvo muy vinculado a los cuáqueros ahí en Central Valley y los americanos que en aquella época los protestantes fuertes estaban en contra de las peleas de gallo pues suspendieron las peleas de gallo había que hacerlas en el campo había que hacerlas ocultas y cuando los liberales plantean la cuestión de que el gallo aquí habrá juego de gallo pues entonces ganaron muchísimos partidarios y eso sucede en todos los países se busca un tema se repite y se repite y se consiguen votaciones en Cuba había tantos partidos políticos que algunas personas dicen que en Cuba no había comunistas antes de Castro miren el partido comunista logró en las elecciones parciales del año 1946 196.000 votos y era durante la guerra fría yo he dedicado mi vida a dos materias académicas principales una la historia del protestantismo en Cuba que produce un libro de sete cien tan páginas dicen que hay tres personas que la leyeron pero se hicieron cinco ediciones y el otro tema que no ha publicado todavía es sobre la historia de los partidos y las elecciones en Cuba para poder hacer eso he tenido que tener mucha paciencia porque cada día que trato de hacer más investigación encuentro otra cosa diferente porque para conocer la historia política de un país hay que ver todo lo que había hasta donde se puede periódicos revistas registros electorales códigos que hay que estudiar cómo funcionaban los códigos electorales en Cuba tuvimos varios códigos electorales primero uno que no era muy bueno pero con todo respeto Mr. Nabor lo mejoró porque las elecciones de 1908 ganó José Miguel Gómez sin duda alguna con el código que estaba un código para la época era un código muy avanzado pero después vinieron problemas y entonces un americano Mr. Crowder que a los cubanos lo han atacado bastante porque a los cubanos cuando estamos simpatizamos con alguien lo defendemos cuando no simpatizamos lo atacamos con todo el mundo y es todo el mundo la académica está aquí todavía Mariela pero Crowder hizo un código que no llevaba su nombre pero todo el mundo le llamaba el código Crowder en 1919 no era perfecto pero era el mejor código que había en ese momento en toda la América Latina pero tuvo una experiencia Crowder un poco simpática si es que queremos llamarle simpática está mi pueblo en ese caso Crowder visitó varios lugares a ver cómo eran las elecciones y uno de los lugares fue el municipio de Colón y encontró unos colegios electorales rurales con una lista de votación Don Diego donde aparecían como votantes Diego Velázquez Hernán Cortés el padre Bartolomé en las casas Máximo Gómez Narciso López porque no había todavía no estaba la cuestión de las cédulas ni el retrato de las cédulas entonces la gente llegaba y usted ya estaba todo arreglado en el colegio porque generalmente si el partido controlaba allí ¿quién es usted? Diego Velázquez ok ¿quién es usted? Bartolomé en las casas eso no era todo el mismo pero había problemas y él mejoró el código electoral el código electoral después vino el código en época de anterior a la constitución del 40 vino un código que se llamaba era el anterior pero le dieron unos cambios que la cosa cambiaba se llamaba el voto convoyado ¿cuántos de ustedes han oído hablar del voto convoyado? bueno el voto convoyado es que si usted votaba por un candidato al representante por el partido liberal en la provincia de Matanza se le contaba el voto al candidato presidencial del partido liberal por lo tanto y como en Cuba había coaliciones de partidos pues si tú sumabas todos los partidos que apoyaban a Batista en el año 40 imagínese usted cómo le iba a sacar votación pero eso era en muchos países del mundo ah pero mira yo hago otra cosa cuando hablamos de Cuba aquí hablamos de los compromisarios y en el voto electoral en Cuba había eso mismo compromisarios hasta las elecciones del 40 después había el voto por provincia usted salía presidente en base a la acumulación recibida en la provincia si usted ganaba la elección en la provincia de Matanza por un voto y eso era evitando los americanos usted sacaba 19 votos electorales los 9 representantes siempre se eran los 9 senadores más los representantes de la provincia 19 usted ganaba la provincia de La Habana y estoy citando una elección en particular usted recibía 43 votos electorales 9 senadores y 43 no eran los senadores los que votaban ni los representantes era simbólico la votación que le correspondía a esa provincia por ejemplo la provincia de Camagüey los hayas bazán se movían allí y entonces se le daban los votos de los 9 senadores y 13 representantes de la provincia de Camagüey 22 votos electorales era el sistema lo podemos criticar pero era imitando el sistema que hay en los Estados Unidos en los Estados Unidos se puede ganar por 7 millones de votos de mayoría del voto popular y perder las elecciones y ha sucedido varias veces una vez en el siglo XIX sale presidente de esta gran nación John Quincy Adams que había quedado en tercer lugar en el voto popular pero tenía los votos suficientes de ese tipo y ese es el sistema que ha habido que todavía existe aquí lo que pasa que aquí todavía tienen compromisarios que se después de las elecciones se reúnen en Washington presidido por el vicepresidente del país y ahí se dice bueno cuántos votos del estado de Michigan tantos votos electorales para fulano estado de Nevada tantos votos electorales para vangar ese es el sistema para preservar la identidad y la influencia de los estados eso habría que estudiarlo pero ahí está Cuba estaba avanzando económicamente y ustedes lo saben yo no puedo hablar de economía no estaba mi amigo Jorge Salazar Carrillo no está ninguno de esos grandes economistas pero el avance era evidente sería a pesar de los gobiernos sería a pesar de los empresarios y no es necesariamente así porque había unos empresarios tremendos que defendían sus intereses pero que hacían prosperar la economía Cuba tenía un nivel económico muy alto comparado con el resto de la región y comparable con ciertos países europeos porque no cree usted que España en cierto momento estaba por arriba de Cuba económicamente no y Grecia ni hablar todavía Grecia está bastante atrás y está bien pero no es así nosotros vemos lo nuestro visión que cada uno tiene de la historia de Cuba lógicamente muchas cosas están bien claras otras dependen de nuestras simpatías y otras dependen del grado de investigación al que nosotros hayamos realizado porque hay que investigar aunque uno no sea de lesbial hay que investigar hay que investigar y en este ahora mismo en este asunto de la política hay que buscar datos y ver cuál era el panorama en un momento dado mi gran amigo Eddie Isaiah me ha recordado que me pasé del tiempo Eddie te lo agradezco porque yo soy del acometraje te lo agradezco preguntas ahora y respuestas vamos a ver por favor cuando usted hace su trabajo investigativo que se habla de periódicos si 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 usted todo lo ha hecho aquí en los entrados si pero existe algo que se llama el agente 007 y uno hace contacto con académicos y esos académicos no todos son de la línea oficial y otros aún de la línea oficial en un momento dado uno puede obtener información miren yo he tenido que buscar datos que quedan todavía en lo que lo han eliminado en el Tribunal Superior Electoral en Cuba lo que queda de aquella época además hay recopilaciones excelentes por ejemplo Mario Riera publicó unos libros pequeños aquí que son muy útiles pero él tenía una obra en Cuba que yo saqué con pie fotostática de todas las elecciones presidenciales y parciales con la votación es decir que si Eddie me llama por teléfono yo le puedo decir los votos que sacaron sus familiares que aspiraron a cargo público desde el año 1901 hasta ahora ¿por qué? porque está ahí pero hay que saber dónde está luego la Universidad de Miami tiene colecciones hay algunas en Texas en Austin la Universidad en Austin, Texas que es muy buena y donde quieran y en Cuba quedan todavía y hay gente allí que tiene acceso de alguna manera que han recopilado sí, sí, sí hay que eso es muy complicado mi amigo dígame una pregunta porque tengo un bache en la historia adelante yo tengo muchos baches pero bueno el bache que tengo lo que usted se refiere al periodo periodo autónomo sí, sí, sí ese periodo antes de 1902 donde hay una influencia norteamericana que tiempo ese periodo bueno ese periodo no fue tanto de influencia norteamericana eso fue que los españoles a la larga bajo la presión americana le concedieron autonomía a Cuba una autonomía no perfecta eso fue 1898 pero ese año termina con la derrota española hubo un gobierno había uno que presidía ese gobierno no era la república de Cuba era una provincia española estuvo José María Galvez presidió ese gobierno y muchos de esos autonomistas a veces eran autonomistas pero por atrás estaban con la independencia eso es complicado pero sí es cierto sí señor sí, sí, sí pero había habido un gran movimiento autonomista desde mucho tiempo y muchos de los que después fueron grandes líderes de la independencia pasaron por el autonomismo primero sobre todo los más educados los más cultos la gente de mayor preparación sobre todo los que no querían irse a pelear a la maní yo no quería alguno estoy exagerando no es así pero la autonomía tenía un atractivo vamos a ir a la autonomía y pensaban en el país donde está Mariela Canadá la experiencia canadiense que fueron gradualmente obteniendo concesiones y autonomía hasta que son un país totalmente independiente lo único que tienen a la reina para que ella simbólicamente vaya y salude a todo el mundo y todo lo demás pero es un país completamente lo que pasa es que la reina de Inglaterra es también reina de Canadá pero el gobierno de Canadá es un gobierno canadiense completamente y dejarlo gradualmente de la misma manera que Canadá fue obteniendo todo eso y uno de los que pensó en eso se llamaba José Antonio Saco que no era neccionista por cierto pero que decía vamos a ir por etapas y muchos otros que algunos después pasaron al campo de la independencia el autonomismo es parte porque muchos de los grandes próceres cubanos de los primeros años de la república habían sido autonomistas sobre todo los de mayor cultura porque miren les voy a decir la verdad no se lo digan a nadie ni que eran amigos y médicos aquí presentes no se lo digan a nadie querido amigo los intelectuales somos más cobardes bueno vamos a dejar ese tema aquí ¿cómo se produce el fenómeno de la ciudadanía? o sea para producirse la independencia somos españoles ¿correcto? sin duda ¿cómo es ese? fue el proceso ¿cómo fue ese proceso? bueno no no se declaró se declaró la legislación de que los cubanos nacidos en el país eran considerados ciudadanos cubanos a menos que quisieran conservar la ciudadanía española y los que concejaban a la ciudadanía española por un tiempo podían votar en elecciones municipales no nacionales eso quedó un tiempito y después se fue eliminando gradualmente sí sí cómo no y hubo gente que no que quiso seguir siendo español porque en el clero sobre todo muchos no querían ser ciudadanos cubanos querían ser ciudadanos porque la iglesia era básicamente española aunque había cubanos también que había luchado por la independencia pero la iglesia era una iglesia española y entonces no no pero hay por favor lo que vamos es que el problema me he buscado aquí porque había una serie de situaciones que una gran parte de la antigua cabonia española la comunidad española y gran parte de los líderes de la iglesia católica se volvieron anexionistas porque tenían temor que como la mayoría de los independentistas eran masones que la iglesia fuera de ser limitada en muchísimos aspectos porque la mayoría de todos ese personaje de la Padre era miembro de los antiguos libres y aceptados masones y algunos eran católicos y masones al mismo tiempo pero la masonería tenía una fuerza increíble en la época de la independencia no hables más de los masones porque mi abuelo era mason mi abuelo era liberal y mason él decía que Dios en su infinita sabiduría había creado dos instituciones la masonería y el partido liberal bueno eso es lo que hacía alguna otra pregunta vamos a ver si la puedo responder ¿hay alguna otra pregunta? explica un poquito de la leccionismo y las otras versiones que había en Cuba para que se entienda había anexionistas siempre bueno siempre lo hubo hasta que ya el momento que la república ya estaba caminando entonces ya eso alguna persona pero ya en el siglo XIX hubo muchos anexionistas en Cuba no se pongan bravos pero Narciso López según muchos historiadores era anexionista Ignacio Alamonte no se pongan bravos los camagoyanos por favor dijo ciertas cosas que parecían y cuando se hace la constitución original la constitución de Guaymaro ahí hay un adentro algo adicional que señalaba que íbamos a lograr la independencia para entonces unirnos a la gran unión norteamericana ¿por qué? ¿hagré la explicación? porque en realidad los estados de la unión eran independientes la guerra civil es la que va a empezar el proceso de que el gobierno central va a coger más fuerza pero hasta los años 1860 y pico cualquier estado de la unión era casi independiente nada más que ellos si había una guerra la milicia se unía al gobierno al ejército nacional y además al ejército permanente o lo que sea pero y en asuntos exteriores bueno la secretaría estado pero en todo lo demás absolutamente era independiente y se llamaban estado soberano por ejemplo quiero revelar aquí para que ustedes sepan esto pero no se impresionen mucho yo fui designado en los años 70 como coronel de la milicia del estado soberano de Georgia yo decía el estado soberano y yo al principio cuando yo ejercía como no la boda tuya pero la primera boda se acostumbraba a decir por lo menos en las iglesias protestantes y en los católicos también habían aparecido porque la iglesia católica de Estados Unidos es la más grande de las denominaciones protestantes ya estamos comiendo del mismo plato pero a donde viene el asunto siguiente que había que decir y a nombre del soberano estado de la Florida o de claro marido y mujer yo no sé si en las iglesias católicas lo hacían pero en los ritos que hacíamos en las iglesias protestantes generamos a nombre del estado soberano de la Florida the sovereign state of Florida creámoslo no todo el mundo lo leería así pero yo lo tenía así y lo decía bueno el apellido de Santi es muy interesante porque yo tengo en mi casa en mi biblioteca que esa biblioteca va a desaparecer cuando yo muera porque ya mi esposa anunció que tan pronto yo fallezca llama a servicio de basura para que se lleven 7000 libros que me quieren entonces lo que sucede es lo siguiente que en la biblioteca yo tengo cosas que le hacen y ella se le dio el libro de las 700 y pico de páginas yo no creo es más tristemente mis dos hijos no han leído completo ninguno de mis hijos yo escribí un libro que yo me consideré ya divino cuando me pidieron que fuera parte de la historia general de América Latina de la UNESCO y escribí mi parte que me correspondía y yo se lo enseño a mi hijo mira hijo y me dice no no interesting ya vaya vamos a hablar la verdad sin embargo mi hijo sabe historia sin haber estudiado historia porque por medio de la internet se pasa la vida buscando datos históricos y ahora como en Tubi están saliendo unos documentales históricos tremendos todos los días se dispara dos o tres cuando llega al trabajo dos o tres documentales pero no ha leído mis gloriosos libros ¿saben cuál es el libro mío que más se vendió? no me estoy apartando mucho de todo esto que no lo dice yo escribí un libro antes del 1989 la pastoral del divorcio en la historia de la iglesia y no se pongan bravos yo les dije lo que la investigación resultó que en una época en el primer siglo eso ni se discutía eso era un problema que la gente se casaba inclusive por el país donde vivía la iglesia si acaso daba una bendición entonces vino el sacramentalismo todo eso es un proceso viene a la indisolubilidad pero esas son cosas que van creándose gradualmente en todas las iglesias y dije todo tuve que buscar hasta libros traducidos de idiomas como el armenio y el ruso y todo para saber el libro tiene una bibliografía tremenda y algunos se creen que yo leí todos esos libros no, no yo busqué gatos allí nada más pero bueno ese fue el libro que más se vendió sin embargo el protestantismo en Cuba 700 páginas que incluye historia de Cuba mezclada con la historia y también de la iglesia católica porque miren yo soy un protestante muy ecuménico yo fui el que presenté aquí el libro de historia de la iglesia católica de Monseñor Soares por Cari yo fui el que lo presenté aquí ¿por qué? porque yo estoy con todos y para el bien de todos y ese libro que el divorcio pero el del protestantismo tiene cinco ediciones yo creo que demuestra que la gente compra los libros por el tamaño se mira este libro tan grande así pero la verdad que ese libro es grande sin embargo en Cuba una imprenta bíblica se llama que es canadiense pero que está allí en una misión evangélica en Cuba se atrevió a sacar una edición cubana de ese libro y sacaron dos mil ejemplares y volaron yo no creo que muchos autores cubanos han logrado eso pero no fue porque fue la gran cosa sino para la iglesia como decían en uno con la iglesia habéis topado y la primera edición como la cole cuba en parte la anunciatura apostólica católica en alfoja esa que tienen ahí entró cantidad de libros después yo fui consiguiendo gente que la llevaba y la llevaba y la llevaba y la llevaba los cubanos somos así diga usted mi querida amiga y colega de la academia norteamericana de la lengua por favor ella es miembro de la academia norteamericana y correspondiente del español diga usted ¿cómo no? porque se interesa y aunque se entre haciendo una investigación de no quiero llamar de problema pero de la situación que hubo con los negros cubanos cuando hubo la guerra de razas la guerra de independencia con España y todos ellos se unieron a los blancos para luchar para que la patria fuera libre pero una vez que ya la patria fue libre sabemos todos de que ellos fueron completamente o se vieron dejados de lado por supuesto hay que hacer mucha investigación al respecto porque hay todo tipo de me pregunto tú desde tu posición y de un hombre muy conocedor que eres ¿qué me puedes decir tú a mí sobre sobre esto? yo tiendo a creer yo tiendo a creer de que no completamente de lado pero quizás se le debió haber dado un poquito más de pelota como se diría en Costa Rica a la situación del negro a posiciones políticas bueno ese es un gran tema mira vamos a ir así bueno con permiso Edi Edi tengo permiso no hay problema ok bueno la situación merece explicarse los prejuicios raciales son universales y había gente que apreciaba la gente de color sobre todo que pelearon por la independencia aunque no todo porque había voluntarios negros también entre las fuerzas españolas es más al final del río mira mi amigo Maceo llegó allí a un lugar y estaban peleando los que no eran estaban mucha gente que eran los voluntarios que le decían los que los jugadores le llamaban guerrilleros esa gente y le dice bueno Maceo Maceo pero esa gente está peleando bien dice oye yo averigüé la mayoría son negros fue un momento de Maceo y en la realidad había el color que tuvieron con España lógicamente de todo eso fue así entonces pues fíjense si la cosa es cuando viene la guerra de la independencia la iglesia bautista grande de La Habana que se está medio destruida ahora porque está al lado del Hotel Salatoga el templo grande de tres pisos hubo tremenda discusión cuando llegó porque había gente que estaba la mayoría era pro independencia pero había gente pro española también ahí así que recién los protestantes estaban con los americanos no es así depende de la persona bueno dicho eso había prejuicio por ejemplo nuestro primer presidente Estrada Palma que yo lo miro por muchas cosas pero sin embargo hacen un banquete en el palacio presencia e invitan a unos pocos legisladores negros que había inclusive senadores y representantes eran pocos pero los invitaron pero no podían llevar a sus esposas pero no era la ley era que él o su gente decía no, no, no no crees problema aquí con esa situación si prejuicios se había pero se avanzó desde el principio porque empezaron a haber muchos líderes políticos que eran de Colombia senadores representantes y llegamos a tener un presidente que era mestizo así que no somos el país más racista del mundo pero eso no se resuelve en un día no se resuelve mira la ley de los derechos civiles fue un avance tremendo pero no quiere decir que eso inmediatamente se llevó a cabo había gente que tenía su práctica por ejemplo voy yo a Luisiana de Great State Luisiana yo fui profesor del seminario bautista de New Orleans que teníamos aquí un programa que estaba relacionado entre los muchos lugares que yo enseñé entonces estoy en Luisiana y visito una iglesia católica porque en Luisiana hay muchos católicos pero el origen francés bueno voy yo a y empiezo a hablar con el sacerdote y le digo padre que casualidad en esta misa no ha visto nadie de la raza de Colón dice bueno oficialmente no es el problema pero es que la gente de Colón no viene aquí no viene aquí en aquella época yo estoy hablando para ti ahora que eso ha ido cambiando oír los bautistas ni hablar en la iglesia bautista eran negros y blancos en el norte no pero en el sur sí en el sur sí y otra cosa que les voy a decir ya que estamos hablando de cuestiones electorales hasta el año 1964 la población de Colón votaba mayoritariamente por el partido republicano eso cambió después con los derechos civiles de Johnson por ejemplo el presidente de la convención bautista de Colón de los National Baptist que se han ido acercando a los otros bautistas pues es la misma doctrina las cuestiones administrativas y eso fue uno de los grandes defensores de la candidatura de Barry Goldwater así que la política va cambiando va asumiendo distintas tonalidades y eso se vio muy rápido y la cuestión racial se fue resolviendo pero nunca completamente ¿y los tres partidos negros que había en Cuba justo después de la ¿cómo los ves? porque yo lo que estoy hasta ahora analizando me parece que ellos también eran racistas bueno el nombre el nombre lo decía partido independiente el grande ninguno era grande ninguno era grande pero el mayor era el partido independiente de Colón que era una manera para llevar permiten chisme aquí decía mi abuelo que esos fueron los conservadores para quitarle el voto negro a los liberales pero bueno ya eso es un problema que ya queda ahí la familia Ramos sí, sí ya a nivel ya de chisme familiar estamos aquí en un ambiente cubano por eso yo hablo así porque si no me gusta hablar así yo tengo tantos amigos aquí que me siento que estoy en mi casa sinceramente por favor con relación a ese tema del racismo y comparando a Cuba con Estados Unidos ¿hay la abolición de la esclavitud y derecho al voto mucho antes que aquí? bueno la abolición de la esclavitud no porque hubo lo que se llamaba el patronato y fue un proceso que termina en 1880 y pico aquí por ley se ha volvido ya después de la guerra civil pero, pero, pero sí pero en Cuba había menos discriminación racial que en los Estados Unidos o sea en cuanto a la abolición no pero en cuanto al voto en cuanto al voto después del año 65 que se aprobó una enmienda constitucional porque lo del hijo era provisional en el 63 lo que se hizo Lincoln decimos abolió la esclavitud no voy a tener que irme de aquí yo creo doctor él lo que hizo fue que un decreto que decía que donde había esclavos que se unían a las fuerzas del norte pues ya quedaban libres y al mismo tiempo fue aboliendo la esclavitud en los estados del sur estados en rebelión con los estados unidos que eran 11 pero no lo hizo con los estados que estaban en la unión con esclavos Maryland por ejemplo Kentucky una parte de Tennessee una parte de Virginia por eso surgió el estado de West Virginia entonces no no hay que ver pero ese fue un decreto de una especie de decreto decreto el congreso después que Lincoln ya lo quería Lincoln quería que ya llegaba el momento de abolir entonces en 1865 todavía Lincoln estaba vivo se pasa que fue una discusión tremenda en el congreso hay una película dedicada totalmente a eso muy buena película histórica y hay otras más pero yo digo la que yo vi últimamente no fue fácil no fue fácil no fue fácil ¿por qué? porque esas cosas están en las sociedades por siglos eso no se puede por un decreto resolver eso es igual que los comunistas dicen que no vamos a abolir la desigualdad racial vamos a abolir la desigualdad económica ¿dónde está esa abolición? bueno si no hay ninguna otra pregunta yo creo que ya nos podemos pasar que tenemos algo más agradable que la conferencia de esta bueno vamos gracias gracias